Ahorita que vivimos momentos tan controversiales con respecto a la infancia trans, es algo que ya tienes, que ya viene contigo, que no es aprendido, que es intrínseco, inherente, está ahí. Que seas lo que tú quieras, pero que estés sana. Fíjate qué importante, yo creo que este es un gran mensaje. Que estés sana, porque evidentemente sabía que además de que estaba de moda, pues estas clascomadres éramos viciosas. Sí, 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 eso es un punto, no sé si era parte de la época, no sé si era el entorno, pero pues mucha gente usaba sustancias y me meten a un hospital psiquiátrico, al pabellón de hombres y yo ya tenía senos. Mira, yo sí me considero una mujer trans. Digo, si ya me vas a preguntar por cuello de útero y trompas de falopio, pues no, no tengo. Pero de que hay una esencia femenina como tal, que no tiene nada que ver con que te pintes el pelo. Es que justo eso era, las denominaciones son indispensables. Yo pienso que entre más denominaciones tengamos, más lejanos vamos a estar entre nosotros. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Resignificando Ando. Hoy tengo un episodio, que van a ver qué episodio, porque está conmigo alguien que he querido invitar hace mucho tiempo y hoy se me hizo, es alguien que admiro, que sigo, que me interesa, que me ha dado curiosidad de estar cerca y es Alejandra Labogue. Mamacita, gracias. Gracias por esa presentación. Soy Alejandra Labogue. Sí, digo Labogue, es que es Alejandra Labogue, pero también conocida como Labogue. Pero me gusta que me digan Alejandra, mejor conocida como Labogue. Eso, entonces, mejor conocida como Labogue. Tan, tan. Y ahora, me gustaría que tú te presentaras, como a ti te gustaría que la gente sepa quién es Labogue. Pues bueno, gracias por recibirme. Soy Alejandra Labogue, soy actriz, soy bailarina, soy conductora, soy hija de familia, soy ama de casa, soy hija, prima, sobrina, amiga y soy una mujer trans y soy congruente con lo que pienso, con lo que siento y con lo que hago. Y pues bueno, a todos los que están aquí, hoy vamos a tener un episodio simplemente sobre la vida de Labogue. ¿Cómo eligió ser quién es? ¿Cuál es su historia? Es una historia inspiradora. Así que a todos los que están aquí, denle like, activen la campanita y suscríbanse a este canal, no solo para que cada jueves estén en un nuevo episodio de Resignificando Ando, sino para que puedan contener esta historia que es una historia fuerte, una historia inspiradora y a dónde te puede encontrar la gente que nos acompaña. Bueno, pues empezamos a hablar sobre la historia y la vida de una mujer trans que se atreve a conectarse, a ser congruente y a verse como hoy se ve con esta elegancia y sobre todo con esta sabiduría interna. Resignificando Ando, un espacio de crecimiento para conocer expertos y grandes historias de vida. Es tu momento de transformarte y conectar contigo. Recuerda, no eres lo que te pasa, sino lo que haces con lo que te pasa. Bueno, la famosísima Bogue, que me siento, no sabes con qué privilegio de que estemos aquí, de que vayamos a tener esta conversación. Y yo sé que tú tienes un montón de cosas que contarme, pero bueno, a mí me gustaría empezar por preguntarte, ¿cuándo se dio cuenta la Bogue, cuándo se dio cuenta Alejandra, que era quien es hoy? Desde los albores más tempranos de mi niñez, fíjate que no hay de otra, ahorita que vivimos momentos tan controversiales con respecto a la infancia trans y etcétera, es algo que ya tienes, que ya viene contigo, que no es aprendido, que es intrínseco, inherente, está ahí y me lo confirmo porque me mandaron a estudiar una escuela de varones. Que justo eso te iba a preguntar, porque justo estudiaste en un colegio de hombres, entonces de varones, más controversial, pero más potente a la vez. Exacto, porque fíjate que, y siempre con un sentido de, pues con una intuición, porque evidentemente, imagínate, en una escuela de puros hombres, cuántas, cuánta comadre del colectivo no puede haber, ¿verdad? Entonces, y yo veía como todos los chamacos, que todo mundo dice, ay, con los niños son una crueldad tremenda los niños, las edades en la niñez no tenemos límite, entonces observaba, entonces me mantenía yo de cierta forma tácita, me mantenía como de bajo perfil, que para que una se mantenga de bajo perfil, tienes que trabajar muchísimo, pero lo lograba, y esto es claro, había gente que, hay gente por la que no pasa sin advertida, pero yo empecé desde los, desde muy joven, desde muy joven en la niñez, e insisto mucho, ¿Pero lo reconocías? Por supuesto, porque yo decía, yo no quiero ser niño, pero además, yo vengo de una familia muy mexicana, muy tradicional, además somos de la colonia Morelos, entonces, no es que fueran machines, ni malandros, ni nada, pero pues era una colonia, pues era una colonia popular, era un barrio, entonces, pues no faltaban los tíos, que pues siempre he sido muy querida por mi familia, afortunadamente, bendigo esos momentos, por mi mamá, por mi abuela, porque además la gran familia mexicana, enorme, ya sabes, primos, primas, tíos, tías, y mis tíos, este, vamos a jugar fútbol, o cosas de ese estilo, y yo sentía morir, pero aún así no decía nada, ni me revelaba, ni nada, ¿no? Siempre hasta eso. Fluías con lo que esperaban de ti, hasta ese momento. Hasta ese momento. ¿En qué edad más o menos estamos hablando? Estamos hablando cinco, seis, siete, ocho años, nueve, porque de cierta forma, hasta los momentos incómodos, yo creo que los vivía más en la escuela, que con mi familia, con mi casa, porque además, mis primas y mis primos, de mi generación, los con los que me tocaba jugar, ahora sé que tuve la fortuna, de todavía poder jugar a las traes, a las escondidas, a estas cosas, que ya ni de broma, mi amor, así que salgan los chamacos, a jugar ni de broma, entonces, no, yo creo, yo supongo, no, nunca he hecho una encuesta, de preguntarles a mis primas, porque siempre ha estado muy claro, pero, yo creo que ya percibían algo, porque ya sabes, no falta que el juego de a la mamá, y al papá, yo escogía ser la mamá, y no decían, nada, ¿cómo te vas a llamar, Inés? Entonces, me llamaba yo Laura, me llamaba yo Laura, entonces, no había como ningún inconveniente, ningún, ningún, este, vístete, porque tampoco andaba de falda, ¿verdad? pero, pero no había ningún, no había, no tengo recuerdos incómodos de mi familia, tengo más recuerdos incómodos de la gente que te ve de afuera, que desde entonces, este, no, no, te huelen, no te ven, no te lo podría explicar, pero ya es algo que traes, y que la gente sabe que eres de una forma ahí, pero que no eres de esa forma que te están viendo, lo saben, y tú también lo sabes. Claro, tú lo sientes, pero todo, todo tu día la pasas en un, en un colegio de varones. Y fíjate que el cierre en donde dices, no, yo soy, en sexto de primaria, justamente ves que te comenté que tenía yo un amigo que vive cerca de aquí, de tu casa, con ese querido amigo al cual adoro, ya sabes, éramos inteligentes, éramos de esos cerebritos que nos, pero en conducta, cero, me amo. Entonces, porque además siempre hacíamos la vida feliz, un día llega la maestra, para salir, porque era una escuela bilingüe, para salir de la materia de inglés, pues se montaba una obra de teatro, y llega la maestra con que William Tell, yo dije, ay, qué horror, ay, bájate abajo de la banca, que no tenía. Y a las, el lunes llega y dicen, cambié de opinión, pero voy a necesitar que unos de ustedes se vistan de mujer. Uy, yo sentía que en ese momento estaba así, en Miss Universe cuando la van a coronar. Sí. Y la maestra dijo, yo voto por Vogue, porque creo que tiene el pelo más largo del salón, he de haber tenido tres pelitos aquí. Pero bueno, algo, algo percibía. Percibió y dijo, sí. Y desde ahí, porque además ella me llevó la peluca, y le llego y le digo a mi mamá, necesito que me mandes a hacer una falda. Bueno, mi mamá infartada, ¿no? ¿Cómo de que una falda? Porque además mi mamá trabajaba y trabajaba y trabajaba y me tenía totalmente delegada con mi abue. Entonces no había problema. Entonces no había problema. Entonces ya sabes, siempre, pues sí, pero ¿cómo de que una falda? Bueno, total que ahí es donde me doy cuenta. Fíjate que recuerdo que no me pude ver al espejo como tal, porque pues era el aula de la escuela de los niños. No era precisamente me iba yo a encontrar una coqueta con Camerino. No. Y ahí es donde, además la obra era en inglés, e interpretaba yo el personaje de la hija del comisario, que llegaba el bandido y se la llevaba. Entonces, bueno, más historia, como dicen ahora, patriarcal, y más mujer. imagínate, ¿cómo no vas a sentir que te baja la regla? Claro, claro, hasta, claro, me puedo imaginar. Estabas, y fue la primera vez que te posicionaste en un personaje. Totalmente, totalmente. Y me acuerdo que como los diálogos eran en inglés, dije, esto es lo que yo tengo que ser. Me gusta el escenario porque pues de chiquita, me compraba yo con mis domingos y los así, con mi dinero que juntaba, me compraba. Además de Barbies, después me hartaron las Barbies y luego me hice adepta a la música y me compraba mis discos de Donna Summer. Entonces yo tenía la idea de que iba a ser como Donna Summer. Entonces hacía playback de Donna Summer. Y te gustaba la actuación además. Por supuesto. Entonces, mientras mi abue veía la barra de telenovelas que era, yo soy generación telenovela definitivamente. Sí, sí, sí. Y como salía de la escuela, como era bilingüe, salía a las tres de la tarde. Entonces era, comía en la escuela y ya después estar un poquito con la abue y yo a mi mundo mientras mi mamá trabajaba. y ahí te digo que ahí sí era quería ser Donna Summer. Básicamente Donna Summer. Curiosamente siempre quería ser las mujeres, las que no tienen nada que ver contigo, esa es la que yo quería ser. Entonces, cuando ya logro, pues digamos consolidar, porque tampoco era algo que me esperara, ¿no? dije, dije, esto es lo que yo tengo que hacer. ya estaba entre 12 y 13 años y por motivos de salud nos tuvimos que ir a vivir, porque vivíamos mi mamá, mi abue y yo, y por motivos de salud nos tuvimos que ir con su hermana mayor de mi mamá, que tenía puras hijas y un hijo. Entonces nos fuimos a vivir con ellas y ahí sí dije, esto es lo mío y vámonos. Y ahí entre ellas le pedí a mi madre que me cambiara de escuela y sí me logró cambiar. Ya sabes, cuando crees que la vida como si fueras rica millonaria, no es cierto, mi mamá trabajó muchísimo. Entonces, para darme, para darme un poquito de lo que soy. Este, y me cambié a una escuela bilingüe, muy cerca de, eso ya fue en la colonia Roma. Y era mixta. Y era mixta. Que de hecho la, el asunto era que fuera mixto, porque pues yo, no, yo ya me hacía mujer, ya casi, casi pensaba que me empezaría a crecer el busto por osmosis, ¿verdad? No sabía ni... ¿Te gustaba vestirte o...? Pues me gustaba vestirme, pero pues ahí sí ya empezaban los descontroles, porque pues mi tía, la hermana mayor de mi mamá, pues este, bueno, ya sabes, y yo poniéndome las botas de las, de las primas o de mi mamá misma, que no es, que eso es de mujer. Pero tampoco llegábamos al, hasta... Al extremo de... No, no, no. Y como yo ya sí sabía, y mi tía más, entonces me sacaba las botas en una mochilita y me las, ya me las ponía en la calle, ¿verdad? Entonces, ahí en secundaria es cuando conozco una amiga, la cual era un poco más grande que nosotros. O sea, nosotros teníamos 13 años, ella tendría 16, ya sabes. Y con ella, pues era una niña que ya iba al bandacha, eso, imagínate, esas edades, mana. Sí. Entonces, así me acuerdo, porque además era mi gigante, ¿no? La niña con luces, así farra, fumaba y etcétera. Y era el bandacha, ay, bueno, moría. Yo quiero. El sueño de todas, ¿no? Eso sí. Entonces, ¿y qué va a pasar por mi fulano y no sé cuántas cosas? Ay, bueno, yo quiero ser como ella. Entonces, me acuerdo que en ese año, era, cursábamos primero de secundaria, ¿eh? Me acuerdo que en ese año, ella, justamente por estas fechas, para, pues, para yo creo que elevar sus niveles económicos, se fue a trabajar de temporada navideña a una boutique. Pues, éramos menos gente, había, era la posibilidad de que te emplearan y que la gente realmente gastaba. Seguimos gastando igual, pero ahora ya es menos formal. Este, entonces, yo la visitaba. Iba a ver a mi amiga. Te cantaba. Y a la, y a la encargada de la tienda, ella tenía un amigo muy gay, no voy a decir las palabras, porque no me vayan a volver viral, güey. Pero, pero, mi comadre, ya sabes, hasta el sótano doblada, ¿no? La maritoña gay se hace a llamar, imagínate, la maritoña. Y en aquella época. En aquella época, que además, la palabra gay, casi te puedo decir que comenzaba, por él supe la palabra gay, yo decía gay, ay, es lo nuevo, es de mucho mundo que ser gay. ¿Y qué es gay? Pues, es que antes se decía de ambiente, y ahora es así, todas somos gays. Entonces, yo decía, bueno, yo, claro, si soy gay. Entonces, me acuerdo que, ya después no era la visitada de, con mi amiga, era ir a ver a, a la maritoña. Y la maritoña me introdujo ya al mundo de las trans y de, lo voy a decir como era en aquel entonces, de las vestidas y etcétera, etcétera. Porque no existía ni siquiera el término trans todavía. Estamos hablando, tú eres una mujer de vanguardia. Estamos hablando de, que además así de que, y me hablaba mucho de una, de una mujer llamada Nana, o que se hacía llamar Nana. Tienes que conocer a la Nana. Y porque la Nana a esto, y la Nana al otro, yo decía que, pues oye, este, no, no sabía que tenía la posibilidad de llevarlo a cabo, de vivirlo, no sabía cómo, no sabía hacia quién me tenía que dirigir, no, pero no se me cerraba el mundo, fíjate. Sí, pero sabes que, que, que escucho, y corrígeme si estoy mal, como que afuera estabas viviendo toda esta parte de tu identidad, y en la casa no había tanto obstáculo, no había tanto, digamos, no te aplaudían, no te facilitaban, pero tampoco había mucha recriminación en casa. Así como lo estás diciendo, exacto, no me aplaudían, y evidentemente, como mi madre no presenciaba, eh, pero mi tía era estricta, y, y yo, pero lo sabía, pero lo sabía, Sí, claro, que lo súper sabía, y yo pienso que por, por, se ponía un poco indulgente, por mi abuela, que mi abuela me crió, y que yo creo que le decía, déjalo, hombre, deja que haga lo que quiera, porque además no, pues no había dolo, no había cosas oscuras, estaba familiar, aunque digo, mi amor, siempre, el colectivo, hemos sido muy reventadas, entonces a los 13, 14 años, llegar a las 4 de la mañana en tu casa, pues precisamente no es así, lo que la familia quiere, pero eso no nada más es el colectivo, es de todo el mundo, cuánta chamaca, o que no llegaba uno a dormir, bueno, y digo, no soy la única, claro, pero no llegabas a dormir, no porque anduvieras en malos pasos, no llegabas a dormir, porque te quedabas con tus amigas, claro, peinándote, pintando, y jajajajaja, entonces, ya empezabas un poco, con estas amigas, a poder mostrar esta parte de tu identidad, de hecho, con Toño, me fui al primer concurso, al Miss Universo Gay, que se celebró, en lo que ahora es el World Trade Center, que era el Hotel de México, y que hasta arriba era una disco padrísima, y qué ubícame en tu edad parece entonces, 13, 14 años ya, super, bueno, pero, a muy buena edad, a esta edad, el despertar de toda la identidad, tú ya podías mostrarte, clarísimo, ya el pelo estaba largo, además, pues siempre te puedo oír decir, es que de pronto la palabra andrógino ya tiene tantas vertientes, pero sí me, digamos que sí me veía como femenina, como niña, me pintaba la boca de rojo ya con eso, era cuando de veras tienes la piel bonita, no te tienes que poner base, polvo, como comida corrida, mi amor, base, polvo, primer, no, entonces, realmente con una camisita, unos tacones que ya me compraba yo, así como sustituí los discos de Donna Sommer, me daba para comprarme mis zapatos, o mi amiga del 5 y medio que calzaba, entonces ya me ponía los tacones de mi cómoda, entonces, pues llego, nunca se me va a olvidar, la subida hasta al piso, no sé qué, y te metes, bueno, yo además yo sentía que iba chava moderna, ¿no? porque con un top que me logré comprar en la tienda, un top, un pedazo de resorte que además era lo más in, este, con una camisa, ya sabes, amarrada, el pantalón todavía medio de campana, tacón, la boca pintada de una peineta, disco, y estas reinas, pues nos subimos al elevador, parecía la cámara de gases, pero en muy buen sentido, de tantos perfumes, claro, olores y tantos colores, ataviadas, perfectas, las uñas, las pestañas, el pelo, no era peluca, eran sus cabellos, ¿no? entonces, eso era lo que más me impactaba, yo decía, son hombres, porque pues era, no me, le digo, me bajo todavía del elevador, y le digo a Toño, son hombres, ay mana, todas, hombre, todas, me tenían impactada, entonces, esa noche, después de todas, un despliegue de glamour, bueno, yo me sentía, la que te cuelga la ropa, corazón, y sientes que fue como tu, tu apertura más grande, a este mundo trans, ese momento, porque además, ahí fue donde conocí a Nana, me dice, Toño, entre fiesta, belleza, reinados, etcétera, 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 mira, ella es Nana, y volteo y veo, una mujer larga, con una cara, hermosa, hermosa, esto es, no, el parámetro de belleza, que ahorita estamos acostumbrados a ver, es como siempre muy operada, muy hecha, muy construida, esa era la belleza natural, la belleza de esta mujer, era de impacto, muy poquito gusto, pero con unas piernas, porque además andaba en leotardo, y mallas negras, espectaculares, espectaculares, la perseguí, la perseguí, y la perseguí, porque yo, o sea, es que yo tengo la posibilidad, ella es, no, ella es como mi modelo, ella es, totalmente, entonces me acerco yo a ella, a decirle, oye, estás preciosa, ay, muchas gracias, dije, esto es, esto es, porque yo, por más que me, me, me entrara en la cabeza, la bella yo, me decía, también es decir, yo no, puede ser, hasta que le escuché la voz, dije, tengo posibilidades, esto es, y de ahí, claro que viene un momento, de rebelidía contigo, y con la familia, porque ahí si ya era, esto es lo que yo quiero ser, esto es lo que yo quiero ser, esta es mi identidad, y voy con todo por ello, voy con todo por eso, y, y así, cómo le hacemos para el busto, así de, cómo le hacemos para el busto, porque no era como ahorita, que sorprendentemente, vamos a la clínica trans, y etcétera, etcétera, no, no, entonces, y en ese momento, me di a la tarea, de bueno, ya, de juntarte con todo tipo de amistades, buenas, malas, de todo, ya no tenía nada que ver con, pues con esta vida adolescente común, que lleva a un adolescente, porque pues, era gente adulta, la que, la que estaba dentro de la comunidad gay, ¿no? en ese entonces era así, claro, y, y bueno, te digo que te juntabas con gente buena, con gente mala, con gente de todo, como en todos lados, no tenía, no, no, no es ni exclusividad, ni nada, y entonces, ahí sí fui a dar con unas chiquitinas, que eran, eran lesbianas, pero muy femeninas, y muy bonitas, y que en ese entonces, pues, si me decías, a qué te dedicas, y las veías, y te decían que eran, que eran modelos, pues se los creías, no, eran trabajadoras sexuales, mi amor, pero, bueno, eran prostitutas, pero, digamoslo, como en ese momento, no, eran chicas, call girls, famosas, y que yo no sabía, además, entonces yo me iba de fiesta con ellas, y felices, este, porque además, no, 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 pues en ese momento, de veras, cómo crecemos desde entonces, con arquetipos, te dicen, de una trabajadora sexual, que te la imaginas en la esquina, en minifalda, además, en ese entonces, era viaducto, insurgentes, ahí estaban, ahí estaban todas paradas, ajá, entonces, pues que te decía, esta guapísima, y además nada de escote, y como ahorita, que ya ves, hasta la que no es, parece, comadre, sí, es cierto, es verdad, entonces, que está bien, que la mujer se empodere, pero de pronto, dices, mi amor, ni así te van a respetar, si no te cubres, pero bueno, allá tú, entonces, me voy a dar con ellas, y ahí sí ya fue, la rebelión, total, fue como, la rebelión, del despertar máximo, absolutamente, y ya estabas en tus 17, ya estaba yo en mis 16, en mis 15, descubro que en realidad, este, trabajaban, entonces, yo pues me parecía, como algo muy común, porque también, Nana, que ya era yo, ya la perseguía, y que también, yo descubro, también Nana me había dicho, que la modelo, y la veías, y se lo creías, pero en realidad, pues tienes esa inocencia, de los 14, 15, ¿qué pasaba paralelamente, en tu ambiente, escuela, casa, ya había una aceptación, total? No, porque las cosas, se pusieron más ríspidas, por el hecho de la fiesta, el reventón, y la sonsacadera, de la amiga, de que vente para acá, y dejabas a la familia, aventada, casi te digo, que en ese momento, la circundaria, la terminé, porque tenía que terminarla, y ya de ahí, la prepa, me eché a correr, porque, yo necesitaba, encontrar mi identidad, entonces, cuando descubro, que, puedo decir las cosas, como son, cuando descubro, que eran putas, pues, este, pues dije, ah bueno, pues, pensaba que era mi destino, porque todas eran, mi alter ego, mi diosa más grande, Nana, lo era, este, mis amigas queridísimas, preciosas, que, que parecían así, niñas de familia, de moñitos, eran, esas eran, las peores, entonces, pues yo decía, que más, y además, de veras, desde entonces, desarrollé, yo, siempre muy querida, en todos lados, y, y me acuerdo que la, yo creo que la chica, la, la madame, pues no, no era la madame, pero era como, pues estaba más grande, que nosotras, ella me puso la primera, eh, inyección de hormona, una mujer, cisgénero, guau, porque ella, o sea, se trata, ella sí tenía muy claro, se trata de que seas feliz, yo tengo unas comadres, en Puerto Vallarta, que se ponen esto, o pregúntale a la nana, y nana, sí, el perlutalai, pero tú, pues ya nana, ya llevaba, años de kilometraje, ¿no? bueno, nana, fue como un camino tuyo propio, de ir incursionando, buscando la vereda, y descubriéndote, así como lo dices, descubriéndote a ti, a tú, tenías este feeling, esta sensación, pero para crear tu identidad, y abrirla, fue un camino, que tuviste que ir, incursionando, prueba y error, prueba y error, prueba y error, prueba y error, y ahí es donde, donde yo, me doy cuenta, y, y saliéndonos un poquito del tema, porque te tengo que estar, echar esta flor, en vivo, ahí, con esto que estás diciendo, descubro, que me gusta el comportamiento humano, porque precisamente, yo me construí así, bajo, autodidacta, bajo mi propia experiencia, bajo lo que ves, y que, y que te lo pueden decir, con manzanas, pero si tu corazón, y tu intuición, o como le quieras llamar, sabes que no es correcto, dices, no, este me está, me está mintiendo, entonces, por eso me gusta mucho tu trabajo, porque eres muy acertada, comadre, pero bueno, muchísimas gracias, volvamos, pero, pero me gusta esto que dices, de ir encontrándote, con curiosidad, con, siendo muy genuina, con una búsqueda, de modelos, porque, no es fácil, una historia, en la que tú te tienes que, redescubrir en tu identidad, y aparte, encontrar con quién quieres estar cerca, quién te va a apoyar, qué sigue, como esto que dices, de la inyección, quién te orienta, porque estamos hablando, de hace muchos años, incluso, tú fuiste una mujer, atrevida, de vanguardia, que en los años 80, ya estabas en todos los medios, en la televisión, en la radio, ¿no? Los 80 finales, porque, en esos 80, 81, 82, estaba yo, con esta revolución, con mi mamá, y mi papá, porque mi papá, nunca jugó en la historia, pero en ese momento, sí jugó, porque, mi mamá es una mujer, realmente, ay, maravillosa, es, es ejemplar, si, si tenemos, yo considero, que esta mujer, empoderada, que me choca la palabra, porque ya se volvió un circo, pero, pero esta mujer, que soy ahorita, que está compartiendo contigo, con esta seguridad, con este aplomo, me atrevo a decir, es gracias a mi mamá, definitivamente, ella me sacó adelante, sin ningún, restricción, miedo, sin la mamá, sufrida, ni nada, yo no tengo recuerdo, de una mamá, yo tengo un recuerdo, de una mamá, de bolsa, tacones, trabajando, y cuando ya nos fuimos, a vivir solas, que eso fue ya, a los 15 años, que ahí fue donde, pues como me dices, esta, 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 vorágina, atravesando por excesos, y adicciones, y etcétera, por lo mismo, yo recuerdo, los recuerdos de mi mamá, es arreglada, traje sastre, babero, tacones, cocinando, y córrele a trabajar otra vez, ¿no? y definitivamente, el amor incondicional, aunque en ese momento, pensaras que era, que todo, todo piensas que es en tu contra, porque no, pues no te van a aplaudir, mana, y si te juntas más, con las, las chavitas, que era evidente, la única que no veía yo, que eran unas malandras, era yo, pero, pero tampoco las veía yo. Es una línea muy sutil, entre no te van a aplaudir, pero si te dejan ser. Sí, claro, o sea, lo último que, mi mamá, lo que me decía, yo creo que seas, lo que tú quieras, pero que estés sana. Fíjate que importante, yo creo que este es un gran mensaje. Que estés sana, porque evidentemente sabía que, además de que estaba de moda, pues estas clascomadres, éramos viciosas, ¿no? Entonces, sí, 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 eso es un punto, no sé si era parte de la época, no sé si era el entorno, pero, pues mucha gente usaba sustancias, era hasta como fashion, ir a la disco, y si no traías alguna droga encima, ay, qué poco mundo tenías, ¿no? Entonces, éramos de ir al 9, y éramos de ir a cuánto lugar, y con menores de edad. Y me imagino que también todo eso era parte de este revoltijo interno, en el que tú eras clara, pero ahora tenías que dar el siguiente paso, de cómo mostrarte cómo quieres ser ante el mundo. Así como lo dices, y fíjate que, no, pues no te digo que ya me empecé a hormonear, así, bueno, acabé mi mamá con esta preocupación de que yo, ¿qué le están haciendo a mi hijo? ¿Qué está tomando? ¿Qué? ¿O qué? Me mete al centro de integración juvenil, en donde un doctor le dice, para que se espante, le vamos a dar una sustancia que se la pone en la comida, y en el momento que consuma, se va a enfuecar, y ya ahí empezamos a tratar. Pero como una ha sido intuitiva, por no decir mañosa desde chica, entonces, en ese momento yo no me di cuenta de eso como tal, sino que me di cuenta de que me daba mucho susto, no me quería volver a drogar, o que tenía que tener mucho cuidado, y me meten a un hospital psiquiátrico, al pabellón de hombres, y yo ya tenía senos. Entonces... ¿Y eso a qué edades a tus veintes? A tus veintes. A tus veintes. A tus veintes. A tus veintes. Muy joven, muy seguidito. Sí, muy, 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 muy. Pero ahí te meten, no por tu identidad, sino porque... No, por la droga. Por la droga. No, 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 no me meten por la identidad. ¿Y la droga tenía un poco de sentido en tu vida como por esta... No sé, no sé si llamarle angustia, pero esta controversia entre quien tú ya sabías que eras y tu salida al mundo? Mira, muy probablemente, pero viéndolo a la distancia y siendo objetivas, creo que era innecesaria. Nada más era estarle secundando a la gente, o por hábito. Si realmente ahorita, como lo estoy viendo a la distancia, y como lo estoy planteando... No era necesario. No era necesaria. Creo que nunca ha sido necesaria. En ningún aspecto. Prefiero los litros de hormona que pasean por mi cuerpo. Que con eso es suficiente. Y la realidad es que no tenía nada que ver. Porque, por ejemplo, para ya sacarme de ahí, para supuestamente haber aprendido el escarmiento, mi padre me dijo que me cortara el pelo. Y entonces era como... Ahí sí sentí una mutilación. Ahí sí sentí... Porque el pelo es símbolo de sensualidad, y más en ese momento. Tu forma de diferenciarte era el pelo. Y además, siempre por herencia, pelazo, como... larguérrimo por la... Ahora sí que por los dos lados, por mi papá y por mi mamá. Más por mi mamá. Entonces, me regreso a vivir a mi casa, y pues no, evidentemente querían un varoncito, ¿no? Pero pues varoncito, pues sí es otro. Ya no había nada. No, ya no había nada. No, no... Y por... No tenía ni siquiera unos zapatos así. No, no, no están... Podrían pasar por de mujer. No tenía nada que ver. Nada que ver. Tu identidad ya estaba totalmente consolidada. Exactamente. Y si no la querían ver, ya era problema de ellos. Y fíjate que ahí, la única terapeuta, porque mi mamá, en esta búsqueda insistente de mi propia salud, me encontré con una psicóloga que me mandaba a mi mamá que nunca volvía a saber de ella, pero fue la única que me dijo, ¿qué quieres? ¿Quieres ser fe? ¿Quieres ser mujer? Fue por su bolsa, se acosó. Maquillate. Y sé feliz, pero... Pero no... Que no te dé... Lo que no tienes que tener es miedo. Sí. Porque ahí sí ya... Ya... Ahí sí ya venía por encima la represión de la policía, ya venían acompañados de una serie de cosas que pues no eran precisamente las más óptimas como por cambiar de sexo o por ser tú misma. La gente... El policía te agarraba en la calle y te trepaban a la patrulla. Punto. Eso sí lo viví desde siempre. ¿Y te trepaban a la patrulla simplemente por...? Para restorsionarte, para molestarte, para sacarte dinero, para... Porque a la cárcel nunca fui a dar. Eso sucedió ya después ya que me convertí en mujer vienen... Cuando ya me empiezo a volver la estrella famosa del espectáculo. Y justamente eso te iba a preguntar. ¿Qué salto tan grande el de volverte? Porque fuiste una mujer de vanguardia, una mujer atrevida de las primeras que se expuso, que se vio en radio y televisión. ¿Qué pasó en esos momentos? Mira, comienzo de entrada pues siempre persiguiendo como qué tipo de mujer, ¿no? Siempre yendo a los bares. Nana seguía con la sombra latente, importantísima, ¿no? Y más otras, más, ¿no? Pero yo ya viví en mi casa, trabajaba en una tienda muy importante en su momento en Perisur que duró años, siglos, décadas, este, apenas casi la acaban de cerrar. Este, y, y ahí, de hecho, mis patrones, porque ahí ya, ya se me habían bajado los senos porque no le di seguimiento. Si, si dejas el tratamiento se revierte. Entonces, pero mis, mis jefes, pues sabían que era gay, pero, y, y, ¿qué gay? Porque de pantalones morados y etcétera, etcétera, pero no, no, no había inconveniente. Trabajé, de hecho, tres años en. Y la gente que entraba a la tienda en la calle. era yo un éxito, era yo un éxito, mi amor, porque. Porque llamaba la atención para que entre. Toda la gente del Pedregal, todos los escuincles de las escuelas del Pedregal, este, todos iban a ver ahí una cosa que vendía y no sé qué eran, hombre, no sé qué espero, qué espectacular. Unas aplaudían, otras, y, y mi comadre, la encargada de la tienda que era muy mi amiga, me decía, ya te vienen a ver una escuela completa, métete a la bodega, métete a la bodega, ahorita te digo cuando salgas. Entonces, pero no había ningún inconveniente ya, ahí sí ya. ¿Y en esa época es cuando ya estabas en televisión o radio? No, 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 todo fue, fue muy curioso porque mira, mi carrera de televisión, radio, etcétera, teatro como tal, comienza en el 90, pero empieza en el 90, primero empiezo haciendo teatro, primero me voy a Acapulco, para no brincarnos, me voy a Acapulco con Huyendo del Terremoto, del 85, pero para esto ya hacía oficialmente show travesti, ya salía de Nina Hagen, de Annie Lennox, de puras extrañas como una misma, este, Madona, o sea, busqué todo tipo de mujeres, porque te gustaba la actuación y desde niña se dio. Y además, imagínate, trabajaba yo en un lugar en donde por primera vez ya le permitían la entrada a travestis porque era de puros hombres y yo llevaba mis numeritos exóticos porque además, imagínate, pues entre puras señoras Lupitas D'Alessio y esas cosas, yo salía de Nina Hagen en Brasier Negro Peluca Blanca La Boca Negra o de Madonna que estaba en su pleno boom de Virgin Tour entonces hacía el numerito igual como en el video tal cual. Pero nunca estudiaste actuación, era alguna eso fue primero, fíjate que mi caso es muy pues peculiar porque yo empecé primero con la experiencia y luego ya vino la técnica. Sí, 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 sí. Y luego ya vino la técnica. Primero fue esta cosa que traías ahora sí como dicen en la sangre y mostraste esta pasión esta aptitud y a raíz de lo que te gustó te metiste a estudiar. Así fue, pero eso ya fue porque ya trabajaba yo profesionalmente, ya trabajaba yo profesionalmente. ¿Y cuántos años estuviste en todo esto de radio, tele, de actuación? Pues, pues mira, desde Acapulco regresé, no quería, pero siempre me regresé, no quería ya volver a saber del espectáculo porque en Acapulco regresé mujer pero salí huyendo y yo quería trabajar de lo que fuera y siempre me llamaba el espectáculo. Entonces me integro con una compañía de teatro importante de ese momento en el 9 que lo cierran en ese momento y voy a dar a trabajar de como hostes a un lugar que se llamaba Bugambilia que era pues un lugar en donde, bueno, era de Homero Bimmer, del dueño de la Fonda San Ángel y pues Homero Bimmer era un actor bohemio que conocidísimo en el arte, en el teatro y etcétera y conocí a yo otro tipo, ahí conocí lo que era pues el Belcanto y etcétera pues conocí a Regina Orozco, a Astrid Haddad, a Janet Macari, a Jaime López, a mucha gente que te das cuenta que no todo era lo que veías en la tele o tampoco no todo era Madonna y de ahí me descubren y me ven y me dicen vente para acá porque fíjate que necesitamos una bailarina no sé si sea bueno, bailas muy bonito, necesitamos alguien que baile como tú y que además tenga esa esa soltura porque se te dé esta parte y de ahí es donde ya definitivamente me quedo haciendo teatro todavía no llegaba a la tele la tele oficialmente llegó hasta los 2000 cuando yo deseaba estar en la televisión pues no tenía el nivel yo creo yo hablo del nivel no el nivel artístico el nivel de colmillo para estar en este medio para moverte para moverte radio y tele llegan alrededor de los dos más o menos pero ahí en los 90 ya después de haber de hacer teatro en el sótano de arquitectura y de de estar haciendo Mishima de Oceana porque además llegó a mi vida no cualquier cosa llegaban los más intensos Bertolt Breck puro escritor que yo decía pero si mi cultura es de la revista de modas mi amor pero bueno es lo que te tocaba y que bueno lo agradezco muchísimo porque finalmente la vida me colocó y ahí donde se empezaban a hacer entrevistas pues muy atrevidas a mujeres trans y etc estaba Francis la única que estaba así posesionada era Francis y dime algo es como las modas que de repente duran un rato y se van o qué pasa con esta transición cuando después pasas digo eres una mujer inspiradora y que inspiras a través de tus redes de tus contenidos a muchísima gente que me parece increíble lo que haces pero esta transición de la televisión y esa parte dura poco o qué pasa con esa parte mira por ejemplo en el caso de Francis yo la veía y estaba en un momento álgido su show se anunciaba en televisión y ella duró mucho tiempo haciendo casos de la vida real etc 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 pero ya estaba muy bien posesionada y yo también llega mi oportunidad en el 2002 ya en la televisión después de haber hecho ya mucho trabajo de teatro y etc pero también fui cigarrera y también fui de todo mi amor porque no serví para trabajar sexualmente entonces llega eso pero ya llegó en un momento en donde a mí ya me habían premiado como actriz etc etc entonces ya ya se me había subido el ego ya me habían regresado a la tierra ya todo y empiezo y yo no no era con la idea de como ahorita se puede pensar que es una moda más bien yo encontré mi lugar y mi vida me decían porque además nos pagaban una miseria corazón este yo llevo todo imagínate la televisión para mí no porque no 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 era luchar contra nadie ni nada en ese momento pues sí el el productor se abrió con telehit el el hombre que 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 el de la idea también pero fuiste de las primeras que estuvo en televisión exacto mira de las primeras que se ofició soy una mujer trans exactamente no soy un transformista ni soy no soy una mujer trans si te gusta o no lo entiendes si no te gusta o no lo entiendes estudialo prepárate exacto prepárate exactamente y en ese momento pues no no estás consciente de de lo que estás haciendo pero lo haces con todo el amor del mundo porque esa es tu vida esa es tu vida entonces pues de pronto pues algo no de una manera muy amable ahora sí que como la nota del TV y notas ya nos podríamos ir a mejor consultenlo entonces sí 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 pero yo digo esta es mi carrera y a la par desde los 90 me preparé haciendo ballet clásico con el cuerpo con el cuerpo desde cero porque se supone que tienes que empezar bebé es puro cuento y dime algo en ese momento ¿cuáles fueron tus mayores obstáculos o retos por ser una mujer trans en esa época donde ya estás en los medios pero es medio tabú pero es medio oculto pero sí se puede toda esta confusión de sí pero no ¿cuáles fueron tus mayores obstáculos? Mira creo que fueron pocos porque el programa con el que me vuelvo famosa mediática se volvió pues un parte aguas porque sí la verdad era la primera vez que se presentaban transexuales en televisión y de mujer oficialmente entonces y estuve ahí tres años o dos años y algo porque estuve poco pareciera toda una vida pero qué bueno pero no estuve tres años ahí y traía yo ese cobijo ¿no? entonces ya se suponía que pero pero la gente no me perdonaba que yo hiciera su personaje favorito y porque yo no no porque en ese momento supuestamente derechos, izquierdos y centrales pero la realidad es que yo ya no o sea de ahí salí huyendo entonces obstáculos pues realmente pocos pocos porque siempre fui una mujer muy trabajadora siempre lo que acababa sacándome adelante era mi planteamiento de vida mi forma de ser mi forma de trabajar mi forma de de tu claridad ¿no? pues mira es que a veces la palabra claridad chula este es es pretenciosa porque dice ay no yo estoy muy clara conmigo dices mana vete a checar porque estás loca mi amor entonces o lúcida lúcida bueno a lo mejor sabiduría interior sería la palabra yo la porque eso me gusta más porque es algo además que no lo tienes tan palpable es algo que lo traes es algo que ahí viene pero no sabes cómo es de dónde viene cómo va a salir porque cuando dices ay qué lúcida qué clara esto qué más clara vas a andar andando tú vete a acostar mira cómo vienes sí 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 entonces te digo que son pocos los obstáculos pero fíjate que sabes algo yo insisto mucho que tiene que ver que que siempre pues de de cuando ya oficié mi mi identidad de mujer llegué con mi mamá llegué por 15 días estamos en el 2023 así que hagan sus cuentas y no me dejó nunca en ningún momento ya sabía ya ahí fue mi mamá desde que me gané el premio como revelación femenina con las criadas de Jan Yenet ahí fue me dijo sí sí eres artista o sea no te creas que mi mamá era un hueso muy duro de roer este y hasta pero ahí fue el reconocimiento real porque además salía yo como la señora de las criadas eran las criadas eran Patty Reyes Espíndola y Pilar Pellicer que en paz descanse y dirigía la maestra Adriana Roel también finada y bueno salía yo como una señora de los 50's pero como una señora no la mujer trans que sale escotada no 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 señorón 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 elegante elegantísima entonces me decía bueno mi mamá fíjate cómo me querrá tanto que me fue a ver mi comadre Margarita Graela me dice te la llevaste de calla le digo mamá que buena adorada entonces tenía muy claro y muy consciente del equipo este reconocimiento de tu mamá me parece que es este acercamiento ay es hermoso porque realmente pues ahora sí que se lo debo a ella y en ese momento por ejemplo cuando cuando dejo el primer proyecto de televisión y que las cosas no andaban bien ella me apoyó muchísimo en el aspecto de tú a ver qué te inventas y me vuelven a llamar para telehit y en un programa peor bueno no porque el otro no era malo este era abominable porque además me ofendían cada lunes me sentaban en el banquillo a decirme justo es lo que te iba a decir en esa época que eres una mujer atrevida y de vanguardia me imagino que uno de los obstáculos es que el tema y que además así era porque yo de veras si me preguntas por qué lo permitiste lo permití porque por supuesto es algo que pues si me da vergüenza comadre pues ni modo que no pero por qué lo permití porque yo de alguna forma tenía que darle seguimiento al público que había yo dejado por otras razones tampoco muy buenas entonces si ese era el código que tenía que manejar pues lo hacía entonces bajo ese bajo eso esos preceptos decía yo oye yo todos los días hago danza todos los días me preparo para ser mejor ser humano mejor persona y todavía no te conocía si hubiera te hubiera conocido te hubiera consultado ¿por qué estoy sentada en un programa donde me ofenden cada lunes? porque si estoy ahí lo estoy permitiendo exacto entonces le pido yo al productor del canal le digo oye dame media hora para mí solita porque pues ya tenía yo la escuela yo ya sabía cómo era de hacer televisión y ya sabía a dónde había que ir a pedir la requisición y a dónde a quién porque ya me había hecho comadre de toda la compresa entera porque también digo eso es algo que también traes ese es el colmillo el aprendizaje pero también es algo como esta parte histriónica de este carácter que se sabe conectar que sabe con quién eso que dices qué bonito ese carácter que se sabe conectar y conecté inmediatamente y le digo tú déjame no me des nada qué raro que les digas uy te aplauden entonces de ahí surge mi propio proyecto y surge qué show con la vogue el primer show pues que tengo yo ahora sí que después me acabo de enterar hace muy poco que era el primer show unipersonal la primera mujer trans que tenía un show unipersonal que se llamara con su nombre fíjate y en qué año estamos para ubicarnos 2008 2007 2008 que además este y ahí ya se les olvidó todos los otros personajes que hacía porque pues era de comedia y estaba basado pues que ahí eras tú totalmente totalmente eras tú y pudiste mostrar y mis locuras escritas como tal porque además nosotros lo escribíamos primero me ayudó un muy querido amigo Beto Cohen y ya después me seguí yo sola y después cuánto personaje porque mira cuando quieres encontrar personajes súbete al metro súbete al camión sal a la calle observa observa eso es lo que eso te va a dar la base de vive vive pero pero no nada más vivas por encimita observa pal paciente que de pronto siento un poco con las redes sociales eso nos han beneficiado muchísimo pero nos han alejado de esto de esa parte justo de redes sociales he escuchado algunas controversias y en tu expertise hay mujeres trans que dicen no soy una mujer solo soy una persona trans como una transición pero no de género mujer ¿qué piensas de esto? hablando de redes porque también las redes son una aportación una confusión sí mira yo yo sí me considero una mujer trans digo si ya me vas a preguntar por por cuello de útero y trompas de falopio pues no, no tengo pero de que hay una esencia femenina como tal que no tiene nada que ver con que te pintes el pelo o con que te es que justo esa era mi pregunta esa esencia femenina totalmente esa es la que marca esa es mira hace hace un muy poco porque estoy con unos muy queridos amigos trabajando al respecto y queríamos justamente desmitificar y desmentir esto que la gente ahorita vivimos unos booms mediáticos en donde hay mujeres que precisamente no son el ejemplo como tal entonces unas comadres se atacan y otras se medio atacan entonces nos empezamos a morder unas a otras a ver chavas ¿estás de acuerdo que entonces se confunden los mensajes? totalmente 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 porque no todas somos iguales pero no pero el hecho de no todas somos iguales no quiere decir que que una sea mejor o peor pero si hay una esencia femenina que no tiene nada que ver con el mundo tangible material ni con la constitución como tú dices de ovarios y trompa cefalopio no es emocional espiritual es más que eso y si tú puedes hacer todo lo posible para ser congruente con toda esta esencia con todo esto que tenemos adentro esto es usando hormonas o como tú lo puedas entender pues te vas a sentir mucho mejor te vas a sentir mucho más completa y vas a padecer mucho el escrutinio social ¿verdad? te decía que hace muy poco estábamos discutiendo esto justo ¿no? les digo es que miren de igual manera aunque yo me voy a atrever a decir algo muy fuerte pero si hay una diferencia ¿por qué me doy cuenta? por algo tan tan simple como la pipí la pipí de mujer huele diferente a la de nosotros ¿por qué? pues porque finalmente fisiológicamente pues también somos hombres nana pero ¿cómo puedes tú comparar? mi vida vivo con una mujer que ella tiene su baño y yo tengo el mío y ahí la diferencia está clarísima clarísima y no quiere decir ahí si de pronto me doy cuenta que los hombres son unos cochinos mi cielo pero y yo lo he evitado a toda costa pero los olores son los olores es interesante eso eso no lo vamos a cambiar y te das cuenta por ejemplo yo que y es como entender y reconocer que sí podemos y que no y que no eso así como pero es tan sencillo como eso y tan complejo y tan sencillo y tan complejo pero porque tú lo haces complejo porque yo por ejemplo que vengo de esta mujer que además es es un dulce es todo lo contrario a mí no es es una belleza de persona es monísima de joven era preciosa nunca se sintió entonces pero tenía esta personalidad y que además entras al baño porque siempre ya sabes como hija te metes al baño de la mamá agarrarle el perfume sí o no siempre todas las nunca se me va a olvidar y eso en realidad cuando empezaron estas discusiones que si hombre que si mujer que si eres trans que si eres trunce que si eres binaria no binaria ordinarie sí curiosamente entro al baño por algo muy sencillo y ahí noté esa diferencia dije ¿cómo es el baño de mi mami limpio? ¿sientes que es de una mujer? pero no por el olor que sea el olor específico de a lo que huelen las vaginas porque la gente también luego es muy explícita y muy burda no no es eso es esta atmósfera que sabes que hay una mujer ahí y que entras a mi baño sabes que también hay una mujer pero que no es mujer del todo es una mujer porque es ordenada porque es limpia porque pues así te ha tenido porque elige porque elige ser limpia y ordenada y etcétera y le gusta vivir en un entorno mono pero hay olores que no se nos escapan oye y hablando de olores que me parece algo muy importante pues estamos hablando de sensaciones también yo me voy a este extremo que hay hoy en las denominaciones y nombres y formas que yo digo híjole que difícil porque que fácil equivocarnos y me hace me hace pensar esto que siempre he pensado que el ser humano no sabe más que cambiar en extremo la ley del péndulo cambia en extremo y hasta que llega al punto medio un péndulo hace los dibujos más bonitos tú crees con esta experiencia que tienes que estos extremos de nombres porque si yo quisiera presentar hola a todos todos yo perdón no puedo porque ni me los puedo memorizar ni creo que ni los comprendemos bueno yo no los comprendo no los comprendo estás de acuerdo que en algún momento llegaremos a un punto medio en que somos seres humanos y no tenemos que tener tantas denominaciones o crees que las denominaciones son indispensables yo pienso que entre más denominaciones tengamos más lejanos vamos a estar entre nosotros más autosegregados más más separados nunca nos vamos a poner de acuerdo yo pienso tan parecido a ti pero lo quería preguntar con mucho cuidado porque también a mí a veces me han criticado a la hora de saludar y pues que está en chino pide una disculpa pero no me puedo aprender todos los nombres y yo también pido y doy la disculpa pero la realidad es que perdón pero si yo te veo con barba y me dices que eres una mujer trans me hace dudarlo de aquí a la luna y por otro lado a veces voy a decir algo que a lo mejor hasta nos cancelan comadre pero no me importa se tiene que decir hombre yo creo que los seres humanos ahorita estamos viviendo un pretexto para justificar en el caso por ejemplo del hombre varón que nace varón y quiere un pretexto que no quiere para justificar que le gusta ponerse calzones de mujer pero no quiere perder su privilegio de hombre porque cuando tienen que ser hombres van de hombres pero cuando cuando son Claudia y Anet y este desdoblamiento que yo no entiendo que para mí sigue oliendo a sope de hombre mana ya después con la hormona las cosas cambian pero o sea a lo mejor todas vamos a tener pene pero no no es lo mismo las mujeres trans somos mujeres pero no es porque seamos mujeres ni que nos vaya a bajar ni que en algún momento no vivimos como mujeres tenemos esencia de mujeres tenemos sensaciones de mujeres fíjate que estaba yo en una reunión con tengo muchas amigas muy queridas bueno entre ella Natalia mi hijita que conoces perfecto estábamos en una reunión con ella un amigo de su esposo su esposo la novia del amigo estábamos como siempre las mujeres de un lado y el que solito se arma no es que queramos converger no se arma así las viejas de un lado los fulanos del otro entonces le digo está el novio el novio de la amiguita hablando acabo de ver un documental de un hombre un filósofo que explica lo que es ser mujer y se arranca comadre con toda una y tratado con analogías con pues y nada más Natalia la amiguita y yo que la amiguita no me conocía tanto este no y ya después lo dejamos hablar y si le digo y le digo a la comadre a Natalia pues ya no tengo que decirle nada pero le digo lo voy a decir muy burdamente y doy disculpas por mi lenguaje pero lo voy a decir como lo como se lo pregunté le digo oye comadre a ver tú que eres mujer de nacimiento que tienes una vagina que se moja que ovula es mujer ¿me percibes cabrón? ay para nada eso es ser mujer punto eso es ser mujer o sea ¿cómo me percibes? ¿me percibes hombre? ¿me percibes? para nada olvídate de la palabrería eso es ser mujer no tiene nada que ver con la y justo justo en esa línea pensaba yo ¿cuál ha sido el mayor regalo aprendizaje para ti por ser una mujer trans? el hecho de ser congruente con lo que pienso a con lo que siento a con lo que hago esto que estoy diciendo que parece así como del libro de los tres búhos de autoayuda comadre es lo más difícil y también hace muy poco con estas mismas personas me preguntaron ¿cómo te sientes ahorita? me siento la mujer que siempre he querido ser a mis 58 años de vida este que además ya hay una clínica en donde me comprenden en donde me tratan como soy que conocen una problemática tengo la fortuna de que mis ojos estén presenciando eso eso justo te iba a decir en algún momento la vogue pensó cuando inició todo este recorrido en tu identidad y en tu búsqueda que ibas a haber visto justo esto que ves hoy no te soy honesta no nunca me imaginé que me fuera a volver la vogue icónica y que muy hace desde hace muy poco tiempo empiezo ya realmente a abrazar a papachar y a cuidar y que no nos embanezcamos nada más porque somos aquel no el compromiso es para que tú crezcas contigo porque el día que dejes tú de estar contigo ya perdiste todo y que fortuna que mi ejemplo te pueda servir te deje algo mira yo esas cosas el día que porque para mí es más importante lo que construyo diario conmigo y lo que tengo que trabajar todos los días comadre por eso te veo te aplaudo a ti y a otras personas más porque siempre necesitamos estar nutriéndonos pero en espíritu y por añadidura la salud se da y por añadidura la congruencia contigo misma se da por añadidura te diría que con el género que te identifiques pero yo siento que la gente con esto del género que te identifiques la gente se está haciendo bolas ellos solitos no le veo así mira hace muy poco lo voy a decir como es fui a hacer un show con una amiga muy querida que estaba muy preocupada mi comadre ella es lesbiana no es una pero se asume mujer se llama pulana pero si es un poco masculina yo le digo que es mi güerote y me contrata ahora sí que soy amiga de ella desde hace 15 años y su lugar tiene 15 años y cada año me lleva bocada dos entonces bueno pues soy además de amiga madrinísima me dice oye me gustaría que en tu show que porque te echas tu monólogo dijeras algo de todas estas identidades les digo ay comadre puras borrachas como crees tú crees que van derente no es que la gente está muy agresiva el otro día me dijeron que si era yo binaria imagínate yo que soy Leticia tu güerote bueno le digo vamos a intentarlo entonces en ese día me toca en el avión con un muchacho que iba también a hacer show muchacho guapito así que dice ay mira que guapo este pues yo soy la fulana de tal y yo pues que bueno y entonces llegamos a porque esto es en Cancún llegamos a Cancún comadre pasan por nosotros al aeropuerto yo venía con mi preciosa madre este y venían pues los dos muchachos que adelante mi mamá y yo y se nos poncha una llanta yendo hacia al hotel y dije yo sé cambiar llantas pero aquí los hombres son ustedes lo siento se me rompen porque si traigo sí cosa les caí como patada de mula ¿no? porque o sea ¿qué pensabas corazón? que yo me iba a bajar este vengo de falda ya sí notas que vengo de guarachitos entonces bueno y ya bueno total en ese momento hasta está sonando un poco agresivo como lo estoy diciendo no no fue así les digo si quieren yo les ayudo porque me acabo de hacer las uñas para el show de mañana y pues va a ser que esté horrenda ¿no? bueno y empezamos tocamos el tema de lo binario y no binario ¿no? y porque hablamos de cierto personaje de en un programa que estuve y la conductora es que ella es no binaria y le digo corazón ¿me puedes explicar? perdóname mi ignorancia mira tengo 38 años de vivir como mujer y todavía no logro entender el lenguaje inclusivo pero ayúdame bueno pues el no binario te mentiría si te digo exactamente que me dijo pero te identificas con hombre pero eres mujer pero y yo todavía me quedé bueno está bien la compro ¿no? si tú me dices eso no te voy a estar cuestionando tú arráncate llega el día del show y yo hago mi numerito de burlesque que me entró la etapa en mi vida en donde me quiero encuerar porque porque me convertí en la mujer que soy pero pero siempre he sido ¿no? y que además yo hacía mucho el chiste porque antes nos decían vestida yo decía yo no soy vestida yo soy encuerada entonces este o sea no necesito de atavios para sentirme mujer ya desnuda ya me siento mujer entonces porque ya construiste tu identidad tú contigo absolutamente 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 sin duda es más si me preguntas este ¿qué pagas primero el teléfono o las hormonas? las hormonas que me corten el teléfono hay prioridades que me cortes el teléfono este entonces llega el día del show esta chica se arregla es fabulosa además es drag también y ya me había dicho que era no binaria no este y y todo pero además de veras también me echó otro tratado con respecto al género entonces ya termina el show trato yo de darles el mensaje que me sale pésimo le digo comadre no me pongas a mí porque se me sale la bruja y parece que estoy regañando a la gente no 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 porque además sabes que no y como hablo medio golpeadito dicen está ya se enojo no manas no me he enojado tengo la voz importante que no es lo mismo me gusta entonces este termina el show estaba llenísimo por supuesto hago mi show se me reconoce así de que bueno a las a las generaciones de antes las que lucharon yo dije ay no la mejor manera de decirme anciana a mi cielo pero no importa porque además la edad tampoco al contrario me encanta ser abuela y me encanta ser quien soy este y y bueno y esta chica se arranca también con un discurso porque nosotras las jóvenes binarias y en eso pues ya termina el show pues vámonos a la fiesta no si pero ahorita regreso y yo porque a donde vas como te ves preciosa vámonos no es que hay muchos hombres guapos y quiero ligar ah 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 entonces es cuando nos acomoda ah no ligas de mujer no se me cayó ahí y y y y y y va para todas chavitas para que no se me vayan a ofender porque es una realidad es una realidad dices oye yo llevo quemándome las pestañas pero no para convencer al mundo para convencerme a mí a ti a tu propia identidad a mi propia identidad exacto para que me salgas con esta tomada de pelo o sea que te vas a quitar todos los atavios de mujer para porque en realidad eres un chavo homosexual ahí si hace una diferencia entonces no te inventes que eres binaria ordinaria nada más con el pretexto que te gusta ponerte panty medias ponte la silla y síguete llamando Jorge pero no me porque me me llevas entre los pies justo ahí es esta parte de la congruencia esta parte de lo que tú llamas identidad esta parte de la solidez contigo misma no exacto que de verdad insisto mira por ejemplo ahorita que que estoy con en el centro de salud de integrar para las personas trans que de verdad insisto las mujeres trans somos mujeres y también los hombres trans son hombres los percibes se percibe es algo que que si queremos describir con con palabras va más allá no las encuentro pero estás de acuerdo que si te conectas realmente y sabes como tú decías hace un reto observar o leer ahí están las respuestas totalmente mira por ejemplo yo he recibido ofensas de que sí pero vas al proctólogo pues sí sí efectivamente y te vas a morir hombre hay quien está pensando en morirse hombre no porque siempre los cromosomas ay bueno a quién le importan los cromosomas se te notan pero bueno yo soy género fluido por dónde te fluye el género quisiera yo saberlo por favor este ya dejemos de complicaciones lo que pasa es que el mundo está tan enojado con tanta vorágine de bombardeo de todo por todo que simplifiquemos eso que simplifiquemos mira por ejemplo con la pandemia yo más además de que bueno es una realidad que existe que sí efectivamente que hay una pandemia yo pienso que más bien hubo un cambio energético las cosas muchas se fueron para muy bien otras se les cayó la máscara pero siguen insistiendo es un antes es un antes y un después justamente con este tema porque bueno ya me puedo ir a tomar un café contigo o hablar seis horas más pero como estamos llegando al final de este episodio que sé que muchos van a decir ay por qué pero bueno como que tenemos nuestra duración de lo que la gente nos va a acompañar yo te quería hacer una pregunta final por lo que he visto en tus redes has sido y eres una inspiración para muchísima gente de la comunidad LGBT y muchas más y para que se atrevan a hablar de su verdadera identidad de ser quienes son y quienes quieren ser además de todo lo que nos has dicho como mensaje final ¿qué le dirías a toda esta gente que nos esté escuchando? un consejo para atravesar a todas estas personas que están todos los días en esta lucha con su identidad ¿qué mensaje final les podrías decir? ay qué difícil pero pero me voy a atrever a hacerlo y y y es un compromiso real pero la vida es para valientes y es una entonces ¿cómo la quieres vivir? la vida Dios o en lo que cada quien crea para que no nos agarremos a golpes nos la dio para que la vivamos para que la disfrutemos para que la palpemos para que la sintamos y como la sintamos es como la vamos a a florecer yo por último les puedo compartir que si yo habiendo nacido varón y no viviera yo como la mujer que soy ahí si hubiera yo llegado a cometer un un acto lamentable contrario a lo que pasa que siempre dicen que las mujeres trans se suicidan no yo si no me hubiera convertido en la mujer que soy ahí si yo creo que si me hubiera quitado la vida vivan con ustedes la vida está contigo porque quien mira para adentro despierta hacia afuera es fantasía todo y que lo tengan claro llegar a eso es difícil pero se puede lograr porque es corta la vida es corta y no lo tenemos consciente hay poco tiempo entonces perdemos tanto tiempo en en desgastarnos en cosas triviales pero es que que van a decir hay que digan misa ustedes que se apuran pero la familia la familia no es siempre la verdad absoluta sean felices con ustedes con lo que decidan con ustedes como decidan pero con congruencia con conexión que mira que de veras es lo más difícil es lo más difícil Shula de veras es lo más difícil vivir con congruencia vivir con de veras felicidad encontrarle el lado bueno a donde está el pantano pero lograrlo se puede hacer yo lo hago diario y miren aquí estoy otra vez me encanta no sabes como me ha encantado tu historia escucharte creo que todos los que estuvieron acompañándonos tendrán un montón de cosas escríbanos todo lo que quieran les estaremos contestando y bueno para todos los que nos acompañaron en este episodio denle like activen la campanita y suscríbanse a este canal para que cada jueves estén en un capítulo más de resignificando ando y ahora donde encuentran a la vogue cuando quieran yo creo que tienes mucho que ayudar aportar este mucha gente va a quererte encontrar donde te encuentran me encuentran en www.alejandravogue.net me encuentran en facebook twitter instagram y tiktok como arroba la vogue v o 5 la vogue con v de bonita no como la revista y v o 5 también sí porque todo el mundo cree que mi nombre de v de no 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 me ha pedido vogue de verdad la vogue v o 5 ahí me pueden encontrar tengo un canal de youtube que también es youtube.com slash madame boge entonces por lo que quieran yo soy no tengo asistentes a mí me gusta contestar las cosas entonces pues nos pondremos en contacto estoy muy encantada que de verdad me hayas dado la oportunidad de platicar contigo porque eres una persona que admiro muchísimo pues yo también y hace mucho te sigo y esperaba este momento con mucha ilusión así que estoy doblemente agradecida porque hayas estado en este episodio muchísimas gracias no muchísimas gracias a ti muchísimas gracias a tu audiencia pues que como dice suscríbanse denle like compartan y únanse también entonces siempre siempre una buena mochada no nos cae nadie más nada más muchísimas gracias y gracias a ti gracias a ti como